¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de mi canal, la guía de Super Mario para Super Nintendo y demás, entonces vamos al tiro y ir a jugar en donde habíamos quedado en el capítulo pasado, que fue aquí si no me equivoco, habíamos quedado acá, así que vamos a jugar, sin más preámbulos, llegamos al... bueno, aquí corren, cuidado con esos jóvenes, obviamente bueno, acotar cuando chicos, voy a jugar este juego, mierda, de nuevo y me da miedo jugar estas casas, para los niños que me están viendo, ojalá que no les dé miedo porque estos jóvenes no hacen nada, puta que la callé, la callé, comitan eso, por favor puta la weá, estoy puro cagando la weá ya, ok, aquí no salten, vamos por acá, cuidado con esos jóvenes, se agachan aquí lo que van a hacer es lo siguiente, le dan la espalda al fantasma, saltan, saltan, o sea por arriba ay, corren, 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 entran la puerta, entran la puerta, entran la puerta ok, hemos llegado acá, se comen el hongo, cuidado con ese mon, le dan la espalda un poco para que se muevan quiero acotar que cuando los fantasmas los miráis de cara, los jóvenes no se mueven pero cuando les dais la espalda es cuando te persiguen, mira ahí, le di la espalda y me persiguen aquí se comen estas monedas, esta parte es importante, se comen esas monedas, corren, agarran el pobo siguen por acá, suben, suben, le dan nuevamente la espalda al fantasma, le dan la cara, aprietan eso y entran la puerta y hemos llegado a una salida secreta amigos, una salida secreta, secreta ok, este perro de mierda está ladrando, pero ojalá no me caiga en la edición ok, guardamos y llegamos a esta parte, que nos lleva a esta etapa, pero la vamos a jugar a continuación ahora vamos a ir de nuevo a esta casa fantasma entramos nuevamente, ok, hemos llegado de nuevo a esta parte, aprietamos el pobo obviamente mierda, que fue ese, que hice, me metí a esta parte, que no sirve de nada nos devolvemos, agarramos esto de nuevo, ok, perdón por eso le pegamos, y sin meterse a esa puerta, nos vamos por arriba, toda la puerta anterior y se fijaron en una hueá de monedas, si quieren agarrar monedas, agarran y llegamos al fantasma gigante, pum, le tiran esos bloques y muere el guan le tiran tres veces, mierda, mierda, miran eso oh, parece que va a morir, parece que va a morir, ojalá que no mierda, mierda, le tiran la espalda oh, estoy acorralado, wean parece que voy a cagar, tiene que acercarse para acá mierda, perdí perdí bueno, vamos a pausar el juego hasta llegar a esa parte, así que ahí no fue ok, hemos llegado de nuevo acá así que, ok traten de mantenerse en esta esquina, hermano lo que justo no hice delante ok, hay que pegarle tres veces, así como siempre Mario ok, hemos ganado bueno, voy a aprovechar de decir que a los que vieron el capítulo pasado de Super Mario World ok, hemos desbloqueado esta, el mundo estrella miren, este es el mundo estrella, pero lo vamos a jugar en otra edición espero que sigan viendo mi canal bueno, quiero agotar también que a los que vieron la edición pasada, vamos a esta etapa y se asustaron con la cara, les pido disculpas porque era una versión Halloween y no se va a volver a ocurrir no volver a repetirse hasta el otro Halloween, por lo menos ok, la caí con decir eso, no se van a asustar el otro año bueno, si es que sigo haciendo estas mierdas de video bueno, esta etapa es muy fácil tengan cuidado, así que se puedan refalar en la web mierda, así como yo se refalan mierda de nuevo nos metemos aquí enseguida y buenísimo Mario es un globo es un globo bueno, como podrán ver este juego tiene muchas modalidades de dónde sacaron que un Mario puede ser un globo en ningún Mario 2 ok se desinfla bueno, caemos caemos y nos metemos de nuevo seguimos seguimos mierda cuidado no te vayan a matar ok, ok, perdón por eso casi pierdo esto se hace así ah, muy bien, muy bien, muy bien y nos metemos por acá y llegamos buenísimo 218 más 82 100 estrellas tenemos una etapa bonus para ganar vidas ok esta etapa ya le expliqué que es para ganar vidas según los pares que saquen tienen que ser todos iguales o sea una línea igual ahí ya tengo una vida así que si saco una callampa dos vidas muy bien creo que estoy gritando mucho perdón por eso pero no importa ya nos metemos este tubo que enseguida nos lleva al mundo 2 de nuevo seguimos por acá y vamos a ir eh se acuerdan de la etapa que teníamos para recargar cosas ok voy a ir para allá y vuelvo ok después de haber ido a top secret allá hemos llegado a esta castillo de nuevo lo que pasa es que en el capitulo pasado eh si se acuerdan la habíamos pasado normal pero lo que pasa es que ahora la vamos a pasar o sea la habíamos pasado con secreto ahora en esta etapa en esta versión la vamos a pasar normal que significa eso que vamos a desbloquear la otra salida que tiene que por lo demás es una etapa muy fácil demasiado fácil diría yo bien aquí sacamos el tubo llevamos para acá y entramos con el tubo a la puerta volvimos acá y mierda de nuevo volvimos acá tienen que chuntarle a esa hueá y nos va a salir una de nuevo ok lo llevan de nuevo se meten a la puerta eh lo sacan con mucho cuidado van y le pegan y sale una flor que nos lleva hacia arriba y enseguida una puerta secreta ok esta es la puerta secreta que nos lleva a una salida secreta obviamente ok hemos pasado de nuevo esta etapa normalmente eh como siempre es Mario y eso desbloqueamos esta salida secreta y enseguida vamos para allá bueno vamos a grabar enseguida voy a grabar para que por si acaso perdón oh me encanta esta etapa es lo mejor después de top secret area mierda mierda bote a jochi bote a jochi ok bote a jochi vamos a volar total si tienes la capa de esta etapa es muy fácil sales por arriba nada más ok llegamos a esta parte en donde seguimos volando sin ningún problema ok quiero ver que pasa abajo parece que parece que ahora si es muy fácil llegamos a este tubo perfecto entonces nos metemos a este tubo amarillo ahí estoy ahí esta nos metemos a este tubo y sacamos un bonus de vidas tanan tanan bien la primera vida ok después esta al medio mierda me quedo que después al medio tiene que ser aca y hemos sacado nuestra segunda vida perfecto eh yo creo que en esta de aca perfecto tres vidas quien dijo yo ahora empezamos por aqui mierda perdí ok después de eso seguimos en este tubo mierda mierda esa araña que no se que mierda es bueno asi es como llegamos al final de nuestra etapa eh bueno ojalá hayan en el día de ayer pedido a Arton mucho dulce y los mas pillones tienen que pedir travesura ok después de ese file vamos a seguir con esta etapa que también es demasiado fácil osea toda la etapa básicamente con la etapa con la etapa son demasiado fáciles siguen por aca eh eso tiran la mierda la tiran por ahi ehm ok creo que en este tubo había algo ok mi memoria no me falla mierda ah pero había una de esa wea ya no importa si quieren comerse esa wea se la comen pero yo no voy a perder tiempo en estos pieces ven para aca muy bien ok seguimos por aqui oh Yoshi otro primer yaa chi no porque lo perdí que fue eso perdón no mierda ok seguimos por aca ya me explico van a salir muchas cosas si quieren sacar la estrella que brilla tienen que pegar a la de antes por lo tanto a la capa iba a salir la estrella me explique entonces ahora si quieren ganar vidas mierda la calle mierda de nuevo corren y van matando toda la wea que encuentran obviamente como por ejemplo esto para asi ganar vidas ok gané una vida si era yo mas rapido podria haber ganado mas filas oh que logico lo que dije mierda perdí a mi Yoshi ok ok estamos en el tiempo asi que vamos a tener que pasar esta etapa muy rapido el castillo numero 2 hemos llegado a este castillo que es muy facil pero es una paja porque tiene estas mierdas estos bloques me explico aqui eh tienes que tener cuidado y paciencia mierda asi paso rapido perfecto la son de oro siguen por aca ya si esos hueones se le acercan lo suficiente van a bajar despues van a ir hacia arriba como que estan dormidos eh yo no entiendo como una piedra duerme pero bueno son cosas del mario cuidado con este esqueleto solo lo pueden matar con la capa ya ok llegamos a esta parte que es una faja pero bueno si tienen la capa vuelan si como si vienen enanos como yo no lo hagan asi de simple asi de simple la cosa vamos por aca esperamos 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 oh me encanta la musica del mario me encanta ok espero que todos esten siguiendo mi guia y se motilen a jugar mario ya varios me han pedido eh que si les puedo dejar el link del programa para jugar asi que para todos ellos en la descripcion por favor descarguen ahi el emulador que les voy a dejar ya esta parte es un poco complicada tienen que hacer tienen que pegarla al cuarto cosito al cuarto cosito y y mierda vamos a tener que apurar vamos a tener que apurar le pegamos al cuarto me explique vamos por aca subimos tengan cuidado con eso aunque no les vaya a pegar y sacan una vida que esta aca estoy contra el tiempo estoy contra el tiempo por dios mi amor por que me pasa esto a mi ok después de eso tienen que seguir por aca mierda creo que casi le acabo puta la wea tengo que apurarme ok vamos apuremosnos por favor yo no entiendo nunca supe como sacar esa mierda de wea verde pero omitan eso y creo que mierda me pasé el tiempo pero ahi lo vamos a ver que es bueno básicamente para matar este wea mierda subió el wea ok hay que pasar por debajo de el asi de simple despues pegarle irse a este rincón va a subir y cada vez que pase debajo de el el loco va a bajar me explique ahi baja entonces nos va a dar mas tiempo para pegarle de nuevo hay que pegarle tres veces como siempre y cuidado con eso de nuevo mierda hemos ganado como siempre para que quedan el bueno así es como terminamos nuestro mundo y voy a tener que empezar a despedir el vídeo ojalá que le haya gustado sigan nuestro canal y por favor suscríbanse yo no entiendo como Mario pisotea un edificio pero son cosas del juego bueno hemos vencido al el mundo 2, el castillo y ahora por ende va a venir el mundo 3 supongo que está en su mar que está adentro de esa puerta hemos llegado y bueno nos vamos a despedir perdón por todos los saludos pero vamos a tener que despedirnos y espero que nos vemos en la nueva edición de Super Mario World, adiós